Tuvimos una semana muy activa, con un comienzo, yo diría, de libreto cinematográfico. En Puerto Rico, el día jueves, donde reaparecía Alberto Machado. Había sido campeón de la 130, hasta que se encontró con Andreu Cancio, como recordarán, perdió dos veces consecutivas y por la vía rápida. Por el momento de subir a la 135, hizo una pelea, la ganó, después vino la pandemia, y tras un año y medio de ausencia, reapareció en su propio patio, en Puerto Rico. Tenía por rival, programado, al mexicano Tanajara. Tanajara. Sin embargo, Tanajara quedó al margen, dicen por problemas físicos, y tuvieron que buscar de emergencia un reemplazante. Se le ofrecieron a Ángel Fierro, otro mexicano. Dijo que sí, inmediatamente, con la aprobación de su entrenador, nada menos que Eric Morales. Y Eric, fue muy franco. La tomamos y vamos a ganar. Bueno, ese optimismo pareció desaparecer de entrada cuando llegaron a la Isla del Encanto y llegó el momento de la pelea, porque en el primer round, un Machado, moviéndose con la prestancia de sus mejores tiempos, mete un derechazo y lo pone en la lona a Ángel Fierro. Bueno, las cosas no fueron tampoco mejor en el segundo asalto. Casi en el mismo sector del ring, otra derecha a la cabeza, y de nuevo muñeco al suelo, y el muñeco, Ángel Fierro. En el tercero no hubo caídas, pero Machado despachó una cantidad impresionante de golpes, lo dejó maltrecho a Fierro. Y aquí, aquí viene la sorpresa. Descanso del tercer round. El entrenador le recuerda a Fierro que allá en Tijuana está su hijita de dos años y su esposa, mirándolo. Y fue la motivación que necesitaba, por lo visto. Salió al cuarto como un león, se lo llevó por delante al Alberto Machado, que también había lucido en los primeros tres asaltos. El cuarto round fue netamente favorable para el mexicano. El quinto, lo mismo. Y en el sexto, bueno, ya no daba más. Estaba agotado, completamente Machado, y ahí llegó el golpe de gracia. Ganador, por la vía rápida, el hombre, que al principio de la pelea parecía terminado. De película. Vamos al sábado. El sábado empezó temprano. Por la diferencia de horas, primero vimos la pelea que llegaba desde Moscú, donde Artur Beterbiev, ruso, radicado hace unos años en Canadá, volvía profesionalmente como boxeador. Volvía a su país y exhibía sus títulos, sus dos títulos. Campeón pesado, ligero, perdón, en la Federación Internacional de Boxeo y en el Consejo Mundial. Gran expectativa, por cierto. Frente a él, un ruso nacido en Siberia, pero que vive hace mucho en Alemania, tiene ciudadanía alemana, y en ese país ha hecho casi todas sus peleas. Adam Deines. Bueno, si no lo conocen, no se preocupen, no están solos. Ha hecho todas esas peleas, como le decíamos, en Alemania, y ha tenido mayor trascendencia. Vuestro récord, pero contra rivales semi desconocidos. Parecía otra tragedia boxística, por así decirlo, por no llamarlo de otra forma. En eso de inventar challenges mandatorios. Después del recuerdo de lo que pasó en la pelea última del Canelo, bueno, aquí parecía que tendríamos otra farsa. Pero este Deines resultó un hombre con espíritu. Empecé a ser más pequeño, tener menos potencia, sin embargo hizo lo que pudo, se movió, tiró, puso las caras, aguantó. Y frente a él, sorprendentemente, vimos a un meter bien lejos de lo que habíamos apreciado y elogiado de él en peleas anteriores. Estuvo lento, a veces hasta desprolijo, le costó entrar en ritmo. Ganó la pelea, sí, la ganó, pero para mí, dejando mucho que desear. Fue pegando más fuerte, por supuesto. Su rival no le hacía daño. Así que Deines, poco a poco, fue perdiendo fuerza. Llegó el décimo round y Deines salió como para echar el resto. Y salió bien. Metió una serie de golpes, una combinación que fue lo mejor que hizo en toda la pelea. Desgraciadamente, parece haber empujado a la realidad a Wetterbier, que ahí dijo, se acabó la pelea y lo noqueó. Bueno, con esta Wetterbier retuvo sus dos cinturones, elevó su serie de triunfos, sigue invicto. Ahora con 16 ganadas y otros tantos nocaus. Pero boxísticamente, me decepcionó. Nos debe una buena performance. Pasamos a Fort Worth, Texas, y ahí sí tuvimos buen boxeo en las tres peleas principales. Empecemos con Marcelino López, que era argentino, que venía peleando poco. En realidad, cuatro peleas en tres años, las últimas cuatro. Un récord muy bueno, las últimas cinco, no caus. Pero, si las oportunidades estuvieran de acuerdo a su capacidad de boxeador, que se entrenó durante todo este paréntesis forzado por el COVID-19, bueno, de eso fue muestra su físico. Impresionante. Dibujado de músculo. Es decir, al gimnasio se lo tomó en serio, aún cuando no estuviera peleando. Frente a él, otro López. Pero este, mexicano. Jairo López. Un récord. Bueno, no tan valioso. Pero un hombre que siempre ha salido a jugársela, valiente, sin preocuparse cuán duro o poderoso pueda ser su rival. A vender cara la derrota cuando viene el viento en contra. Y eso generó un peleón. Salir a darse de entrada. Tom y Traiga. Pero el Tom y Traiga fue primando la potencia del hombre, increíblemente más viejo o menos joven, por así decirlo. Marcelino López ya tiene 34 años, cuatro más que sus rivales. Pero su potencia sigue intacta. Derechazo en el segundo round a la cabeza. Caída. Otro en el tercer round, segunda caída. Viene el cuarto round y el referí dice, bueno, esta es la tercera caída. Bueno, ahí se equivocó el referí. Marcelino López lo había empujado a Jairo y no tendría que haber contado el referí. Se quejó, medio con una irónica sonrisa, Jairo López, diciendo, ¿y esto? Pero el referí no le hizo caso. Pero en el quinto, en el quinto sí vino la última y definitiva y ahí no hubo protesta. Esta vez golpeó el cuerpo. Un minuto veinticinco segundos de esa quinta vuelta y se acabó el negocio. Esperemos ahora que Marcelino López tenga la chance que se merece y que los récords de los organismos mundiales respeten sus méritos. Pasamos a la pelea de mujeres y otra pelea donde reafirmó su capacidad, sus condiciones. Una chica del este de los ángeles, concentración de mexicanos, barrio que ha dado muchos boxeadores de nivel. Señeza Estrada. Yo la había visto pelear antes y me había sorprendido. Y esta vez decidió bajar de sus 108 libras, que es su categoría habitual, a las 105 para desafiar a una campeona con la alcurnia. Una mujer que ya llevaba siete años y medio defendiendo la corona de las 105 libras en la Asociación Mundial de Boxeo. Que había derrotado a las doce challengers. Estuvo en esos siete años y medio. Y que aquí consideraba que con su experiencia tenía el triunfo por delante. Estamos hablando de la avispa, Anabel Ortiz. Pero la famosa Anabel Ortiz, en su defensa número trece, parece que el trece le dio mala suerte, se encontró con una estrada brillante. Todas las luces prendidas, como decimos. En el segundo round ya, una combinación, uno o dos perfecto, mandó a la entonces campeona al piso. Se levantó, pero de ahí en adelante la pelea fue toda estrada. Una mujer que es buena peleando como ortodoxa, cambiando de guardia a zurda, pegando viejo en las dos manos, buenas piernas, buen movimiento, tira golpes desde todos los ángulos, en fin. El negocio completo. Al completar los diez rounds ya no había duda. Ganó por un campo, ganó en forma unánime. Sumó su victoria número veinte. Está invicta. Y lo primero que dijo las declaraciones, cuando todavía no se había bajado del ring. Ahora vuelve al asiento ocho y también quiere ser campeona de la Asociación Mundial de Boxeo en esa categoría. Y mencionó directamente a la argentina, Jessica Bob. Así que esperemos que se dé ese combate. Será como para alquilar balcones. Y nos vamos a la pelea de fondo. Favorito, Bergen Ortiz. No simple favorito. Diez a uno en las apuestas, en su pelea, contra Hooker. Maurice Hooker. Que había sido buen campeón como Welter Jr. Y que ahora buscaba cosechar el treno Welter. La pelea se presentó más difícil de lo que pensaba, yo creo, que Ortiz y todos los que lo siguen. Al fin y al cabo, Ortiz, Oscar de la Hoya, su promotor y sus fanáticos, todos consideraron que esta pelea con Hooker era el trampolín que lo lanzaba a plantarse por el título con Terence Crawford. Y Terence Crawford, tal como había anunciado, estuvo en la pelea. Por ser amigo y por ser del mismo equipo de Hooker. Ambos tienen el mismo entrenador. Yendo a la pelea, ahí hubo poco estudio. Salieron a darse de entrada. Obviamente que enseguida salió a relucir la potencia. De Virgil Ortiz. Pero esa potencia fue contrarrestada. Un buen planteo por parte de Hooker en los primeros rounds. Recibió, pero devolvió. Boxeó y boxeó. Bien. Eficiente. Elegante. En un par de rounds, ese boxeo superó a la pegada que llevaba Virgil Ortiz. Por supuesto, al final sucedió lo que marcaba las opuestas, pero no por esa diferencia. Cuando llegó el séptimo round, ya Virgil Ortiz, quizás un poco más serenado, más tranquilo, más decidido, logró el locau. Locau técnico. Porque se puso de rodillas allí, Hooker, como diciendo, no va más. Había hecho más de lo esperado. Y había logrado algo. Había logrado poner en descubierto, poner bien patentes, fallas defensivas, fallas de plateo en Virgil Ortiz. A tal medida que yo honestamente le diría, como creo que se lo deben estar diciendo muchos, Virgil, olvidarse en un futuro próximo de hablar de Crawford. Todavía te falta.